En Longmont es nuestra prioridad proveerles el internet que necesitan para que tú y tu familia estén conectados. Por eso estamos ofreciendo dos meses gratis para familias que califiquen y un precio reducido de $14.95 al mes después de ello. Y atención, si tienen niños en el condado de St. Rayne, pueden aplicar para nuestro programa Sharing the Next Slate, que les proveerá internet por un año escolar completamente gratis. Para más información y para inscribirse hoy, llamen al 303-651-8386. Esperamos escuchar de ustedes.